¡Aaah! ¡Cállate, chamaco, hombre! No, pues, frente al espejo, sonreímos. Las carcajadas desmenuzan imágenes empolvadas. Todos nosotros, el día de la hora final, ¡ah! ¡Agorramos bien la tierra, Dios fuertes! ¡Para no seguir tragando la cenita y seguir bebiendo, mira! ¡Aaah! ¡Qué carajo! ¡Esta roja me ha hecho peles! ¡Chúpele! Por mientras yo voy a por unos ahí, la... de ropa. ¡Ay, muchachos! ¡Este frío hace que uno se sienta diez años tan tiempo! ¡Pues será de cien años, comadre! Porque usted, ya van varias veces que hace venir a la huelcuda de hoy. ¡Ay, tú las promesas! ¡Ay, promesas! Y tú, ¿qué? ¡Ya estás muerta! Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Y aquí, tú puedes estar tú, que apenas puedes hablar. Además, ¿cuál es la frisa? ¿Cuál es la frisa? ¿Tú quieres que me lleve la placa para quedarte con mi viejito? Pero no, no, no. ¿Quieres hacerle esos frijolatos que tanto le gustan? Pero no, no sé qué lo he hecho. ¡Ay, frijolato! ¿Cómo me das risa? Que ese viejito ya está más para allá que para acá. ¿Para qué quiero atrás? Además, el pobre ya ni frijol es pobre. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le suelta el estómago? ¡Ay, qué bien! ¡Y siempre! ¡Luz, luz, luz! ¡Vieja esta fuendera! ¡Mejor tomes tú un tecido de panichora! ¡Para que cambien esos tumores, hombre! ¡Y mira quién habla, mira quién habla! ¡Los días de lluvia se te ponen las lemas a todo lo que da! ¡Y empiezas con un amor de pérdida! ¡Qué pobre nieto que se te atraviesce porque el juegue es un franquillo tan peñicito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, abuela! ¡Tienes a la Agustín Lara descarnatándose para ti, bolita allá adentro! ¡Y tú muy mola jugando a la caraca! ¡Este es lo que me da mucha flojea! ¡Ay, ya te dejé! ¡En cambio, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo estoy en la flor de la vida! ¡No tengo riuma si no me duele ni un hueso! ¡Yo solamente quiero bailar! ¡Bailar toda la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitita! ¡Taco, rey a la mitad! ¡En cambio, ustedes! ¡Miren nomás! ¡Hambre tengo de llegar de madrugada y no tener que ver sus caras arrugadas asomándose por las ventanas! ¡Casa que las oigo siento que me cae una bola de años encima! ¡Qué flojero! ¡Oigo nomás a la chamaca! ¡Siempre la gran cosa! ¡Digo, porque no tiene patitas de gallo! ¡Ah, sí! ¡Era yo de joven! ¡Fresca y alhechugada! ¡Muerda para el baile! ¡Me movía como bote por el mar! ¡Que me crezca el mar! ¡Seguramente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, se está pelando, carita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, escuchamos! ¡Maldada! ¡Sí, sí! ¿Qué es esa parte? ¡Ya, me movía como bote! ¡Y por el mar! ¡En los lavaderos, valdita! ¡En los lavaderos se movía! ¡Maldita se movía! ¡Y con los manos, te la va a barran! ¡ YE, ja, ja! ¡Y es como bote! porque te encantaba que los hombres te gritaran de la leche. Sí, pues como usted, nadie le echaba animales para picotearla. ¡Vieja urbana! ¡Pero bien que se pasaba las horas! Allá detrás de la iglesia, muy sangriente y fascinada, pero con el maestro de canto, así no piensa de qué. Y eso era porque el maestro decía que yo, que yo tenía talento. Pasábamos horas practicando la escala musical. ¡Escuchen! ¡No le di paso la cintura! Sí, querida abuelita, esa nota que alcanzabas a los nueve meses es más alta, pero con los corazones que te pegaron en el parto, querida. ¡Ay, ay! Ahí pegó la nota más alta. ¿Sí? ¿Ahí la pegó? Yo no quisiera mis partos. Pues no, pero era demasiado justo. El coche no puedo medirte. ¡Se va penando! ¡No te hagas! ¡Ay, no, 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 no! Todas me dan mucha flojera. ¡Si la méndiga huesuda quiere venir, que venga! Total que, yo lo único que espero es poder recibirla, bien peinada y maquillada. No vaya a ser que conozca algún muchacho guapo en otro mundo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero ya hasta las ganas de ir al baile se le quitaron! ¡Ay, abuelita, abuelita, abuelita! Él saca dinero debajo de tu colchón, para ir a comprar una botella de vino, y como dice un rescanso, ¡El muerto al vaso y el vivo al vaso! ¡Ajajajajaja! ¡Ustedes nos acompañan, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Acompáñenos! ¡Apuelita, abuelita, abuelita!